La sostenibilidad está en el corazón de nuestra estrategia y uno de nuestros desafíos es trabajar en un plan que ayude a combatir el cambio climático. Por ello, nos hemos comprometido públicamente a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada producida para 2030. Para encontrar oportunidades de reducción, identificamos las unidades industriales con las mayores emisiones. Luego, realizamos talleres para desarrollar proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Se presentaron más de 100 proyectos y tenemos 22 más relevantes para el corto, mediano y largo plazo. Además, iniciamos un estudio para identificar los posibles riesgos que el cambio climático podría traer a nuestras operaciones. E implementamos el concepto de Carbon Pricing para la toma de decisiones sobre nuevas inversiones. Los resultados seguramente llegarán para los nuestros y para las futuras generaciones. Más sostenibilidad. Sumando y construyendo iniciativas y alianzas para un mundo más sostenible a través de la química. Para obtener más información, visita oxiteno.com.